¡Ejle! ¿Cómo estamos amigos de 2.8? Bienvenidos una vez más a estos jueves de live. Vamos a empezar a... vamos a esperar un poquito a que se vaya conectando nuestro auditorio para presentar a nuestro invitado del día de hoy, que para mí es un placer porque lo conozco desde niño y me da mucho gusto lo que ha logrado a su corta edad. Entonces, vamos a esperar un poquito más. Vamos a tomar asiento de una vez, que dicen. Estoy ya listos para la entrevista de mi amigo. Él es CEO de una agencia de representación de deportistas en la Ciudad de México. La agencia se llama RAC. Entonces, vamos a platicar con él para que nos platique todo lo que ha logrado y cómo le ha hecho para llegar hasta donde está y lo que... y las marcas que representa, a qué artista representa, a qué deportistas. Y bueno, él es Rubén Anaya, él es de aquí de Colima. Y, por supuesto, vamos a platicar ya de una vez con él, porque hay muchas cosas que hablar con el buen... que nos haya aceptado esta invitación de platicar con los amigos de 2.8. A ver si ya... ¡Esto es todo! ¡Ya estoy! ¿Cómo están? Oye, Crispo, gracias por invitarme. Gracias. ¿Cómo andan? Eso me encanta. Me encanta tu saludo. Déjame ver si me salen. Déjame ver si me salen. ¡Hola, ¿cómo están? ¡Hola, ¿cómo están? Oye, yo ando ahorita aquí en Carelles y todo a gusto y todo, pero pues, padre, teniendo esta charla con ustedes y contigo, Crispo, gracias por invitarme y por contemplarme en esto. Yo contentísima. Pues, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sé que andas ahí en algunas cosas de la chamba también, allá en Carelles. Pero bueno, vamos empezando porque tenemos una hora y hay muchas cosas que platicar contigo, Rubén. Me interesa mucho. Platícanos primero, ¿dónde naces? ¿Cuándo naces? ¿Qué es de tu vida aquí en Colima primero? Pues, hay un año. Pues tú sabes, tú me conoces desde chiquito. Juntos y todo. Hemos estado también a mano aquí de la revista y todo. Entonces, pero yo tengo 31 años. Nací el 20 de abril del 88. O sea, 32 años. ¡32! Hace 32 años. Estudié Derecho y por nada que ver con lo que hago. Bueno, al fin y al cabo, pues, el tener una carrera siempre te da perspectiva y te abre muchísimas puertas, ¿no? Pero al fin y al cabo, no es lo que me dedico. Pero... No sé, yo creo que... No te estoy escuchando nada. Creo que algo pasa con tu audio. A ver. ¿Ahí me escuchas? Ahí sí te escucho ya. Ah, bueno. Lo voy a agarrar. Es que yo creo que es por el tripié. No sé. Pero bueno. Aquí ando mi Crisco. A ver, entonces, ¿qué fue lo que estudiaste de la carrera? Estudié Derecho. Tienes Derecho. Tienes Derecho. Nada que ver con lo que hago ahorita, ¿eh? Nada que ver. Nada que ver. Y es lo que te decía. O sea, al fin y al cabo, yo siempre he dicho que tener una carrera y estudiar te da muchísima perspectiva y te abre las puertas en miles de cosas. O sea, siempre hay que estudiar. O sea, lo que sea. Yo a toda la gente siempre le digo, güey, si no saben qué estudiar, estudia administración. Porque eso te va a servir para todo. Pero cualquier carrera siempre te da una perspectiva cabrona para lo que quieras hacer. Y muchas veces a la gente le pasa como a mí, ¿sabes, mi Crisco? O sea, que estudias una cosa y acabas trabajando en otra totalmente diferente que ni siquiera te imaginabas haciendo esto, ¿sabes? O sea, yo sí siento que la vida es como mucho de causalidades y casualidades. Porque muchas veces te va llevando la vida y se te van presentando como, pues, muchas, no sé qué decirte, o sea, oportunidades. Todos en la vida tenemos oportunidades, pero a veces no las sabemos tomar. Y las oportunidades no se repiten. Entonces, siempre que te llega una oportunidad, a mí me pasó una cosa muy chistosa, mi Crisco, porque mis papás siempre han sido como que un motor muy cabrón en mi vida, ¿sabes? Y como que siempre me han impulsado. Yo tengo migraña. Yo nací con migraña y tengo unas migrañas horribles. Ya somos dos, ya somos dos. Pero a mí me hace cuenta que no me dejan ver vomitos, horribles. Y mis papás siempre fueron como de que había un viaje, vete. Y yo, no por la migraña, es que ¿cómo crees que me voy a ir? Claro que vete, o sea, tienes que aprender a lidiar con eso. Entonces, siempre fue como que aventarme, aventarme. Oye, me voy a ir a estudiar solo desde chico, o sea, desde los 14 años yo me fui a estudiar a Canadá. Entonces, y mis papás fueron los de que vete, como que para que aprendas a vivir con eso. Y yo creo que eso es una parte fundamental en mi vida, como para que no me dé miedo. Que claro, a todos nos sigue dando miedo el hacer una nueva aventura, el hacer nuevas cosas y todo. Pero como el saber arriesgarte, ¿sabes? Entonces. Y parte de ese arriesgue es desde que yo te conozco, el primer negocio que hiciste aquí en Colima solito, fue tu tienda de ropa, que se llamaba Rax, precisamente. Sí, hace, pues, ¿qué será? Como nueve años, yo creo. Sí, sí. Como nueve años fue justo. La tuve tres años en Colima y ya luego me fui a México. Sí. Que también fue una casualidad y una casualidad que me haya ido a México. Y como te digo, oportunidades, las tomas o las dejas. Porque si yo no la hubiera tomado, esa oportunidad o las oportunidades o las personas o las relaciones cuando llegaron, yo estaría en otro mundo totalmente diferente y no estaría ahorita platicando contigo de esto. Igual estuviera platicando contigo de abogado o de tiendas o lo que sea, pero no de lo que hago en realidad. Entonces te digo, las oportunidades a todos, a todos, a todos, a todos, a toda la gente se nos presenta. Nada más está en tomarlas, arriesgarte o no arriesgarte. Y lo interesante de tu caso es que, por ejemplo, vienes de una familia que tu papá es oftalmólogo. O sea, tú, o sea, luego, luego. Mi hermana es oftalmóloga, mi cuñado es oftalmólogo, mi mamá que más descanse, porque también está metido en todo eso. Entonces, lo más como que más viable era que tú también te guiaras por ese camino. Pero te vas por derecho, no lo tomas. Ah, si querías. Ya regresamos, te digo. A mí sí me gustaba. Y de hecho, mi papá fue el primero que me dijo, ay, yo no te voy como el perfil para que tú seas doctor. O sea, vas a ser 31 años, o sea, todo eso. Entonces, tú tienes que ser como, pues por mi personalidad, tú me conoces, Cristo. Sí, claro. Entonces, o sea, por eso no me decidí en la medicina. Pero yo creo que aún habiéndome decidido en la medicina, me hubiera caído esta oportunidad que tomé y hubiera caído justo donde estoy ahorita. Exactamente. Por eso te digo, todas esas oportunidades y casualidades y causalidades. Y en ese seguir de aquí en Colima, me acuerdo que antes de que te fueras a México, me comentabas que tenías las ganas de actuar. Pues por eso me fui a México. Y por eso te fuiste a México. Por eso me fui a México. Y no es que quería. O sea, no es que quería. Fue por lo que llegó, lo que te digo, la oportunidad. Platicano. Platicano. ¿Qué fue lo que te llamó? Lupita Gutiérrez, que la conoces perfecto y la queremos mucho. Lupita Gutiérrez, este, Air Studio. Sí. Me invitó porque era la semana de María Félix en Colima. Entonces, esa semana, ¿ya te acuerdas qué hace? Allá por el 2004, no, 2014 más o menos, Colima era la capital americana de la cultura. Exactamente. El más seguro y súper bonito y la chingada, ¿no? Que sigue siendo muy bonito, pero bueno, ahorita no es la capital americana de la cultura. Entonces, me invitó Lupita Gutiérrez, que porque venía el que iba a ser el productor de la película, el coleccionista y el escritor de un libro y no sé qué. Y toda la semana fue de María Félix. Entonces, Lupita me invita a una cena que, de hecho, yo a esa cena me quedé dormido y no iba a ir. Y Lupita me marca y me marca. ¿Dónde estás? Entonces, llegué a la cena y platicando, pues así como estamos platicando tú y yo. Pues sabes cómo soy, ¿no? Sí, claro. Y uno de los productores y el escritor del libro, haz de cuenta que me dice, ¿sabes qué? ¿Eres actor? Y yo, no, soy abogado. Entonces, me dice, no, pues, ok. Y ahí quedó, ¿no? Dos semanas después de esta cena, me habla el productor y me dice, ¿sabes qué? Es que te pareces un chorro a uno de los papeles principales de la película. Al mejor amigo de María Félix, que es Ernesto Alonso. Entonces, pero necesitamos que estudies un poquito, si es que te late, o sea, que te vayas como a estudiar un poquito para que mínimo que sepas la terminología de esto del cine, ¿no? Porque si no llegas en ceros. Un tío mío, yo dije, pues no manches, no es como que todos los días te dicen, güey, quiero que salgas en una película, ¿no? O sea, es como, dije, claro, acepto. Le dije a mis papás, porque obviamente yo, en mis papás me respaldo toda la vida y siempre, y siempre va a ser así. O sea, para mí es como, la pirámide de la familia es lo más importante que tenemos. Entonces, siempre les pregunté, mi papá me dice, vete. O sea, antes de que termine de hablar, me dice, vete. Y yo, pero, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te regreses y que no pase nada. Y estás igual como estás ahorita. Y la experiencia, ¿quién te la quita? Nadie. Ajá, y le dije, pues me voy. Tengo un tío que en ese entonces, pues era dueño de Univision, y me dice, le dije, oye, tío, pues esto. Y me dice, pues vente a estudiar a Los Ángeles. Le hablo yo al productor y le digo, oye, pues me está diciendo mi tío que vaya. Me dice, no, no sabes qué, preferimos que te vayas a México. O sea, te digo, ¿cómo te van llevando las cosas, no? O sea, me hubiera ido a Los Ángeles, otra cosa hubiera sido. Exactamente. ¿Sabes qué? Necesitamos que aprendas la terminología de por sí, no sabes nada. Necesitamos que aprendas todo en español, porque si no va a ser lo mismo que regresas y todo en inglés te lo vamos a tener que ahora decir en español, aunque, pues, obviamente hablo inglés, pero la terminología y las cosas son diferentes, ¿no? Entonces me dice, mejor vente acá. Pues dije, ah, pues me voy a México. Me fui a México, literal, agarré mi cajita de huevos y mis guarachitos, o sea, me hice mis trenzas y ámonos a México, ¿no? Me fue a llevar mi papá. Le digo, somos como que muy unidos, mi familia. Y a mi núcleo familiar era muy unido. Entonces me llevó mi papá, llegamos, literal, con una camioneta, veníamos nosotros con el chofer y eso, y venía otra camioneta de nosotros con todas mis cosas. Llegamos, empecé a estudiar actuación, porque yo iba a eso, yo iba a actuar. Yo no me imaginaba estar del otro lado, ¿sabes? O sea, yo pensaba ahí, yo dije, ay, voy a actuar y esto ya está. Empecé con la carrera, me metí a Casa Azul y a, con Patricia Reyes Espíndola. Espíndola, ajá. Y estuve estudiando seis meses. Y ahí conocí a una persona que se llama Florencia Lundzin, que en ese entonces era la conductora de Fashion TV, que ahorita ya está extinto ese canal, pero era como el máximo canal de moda en ese entonces. Y era la TV Host de Fashion Week. Entonces hace cuenta, te digo, todos son casualidades. Me hice amigo de ella y estudiábamos en la misma, en Casa Azul, y pasa que fue Fashion Week. Entonces a mí me hace cuenta que me dice, oye, hoy es el evento final de Fashion Week, es el más chingón y bla, 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 que todo el mundo quiere ir. Y le dije, ah, ok, ok, mi Florencia, resérvame una mesa. Yo no quiero estar como que ahí, reservo una mesa y yo voy. Y pues obviamente tenía la invitación, pues por ella, que era la TV Host, que obviamente me iban a dejar pasar. Entramos y me había reservado una mesa de seis personas. Creo que esto ni siquiera tú te lo sabes. No, no, no. O sea, me reservo una mesa de seis personas y estábamos solo en la mesa ella, otra conductora y yo, ¿sabes? O sea, Florencia, la otra conductora y yo sobraban tres lugares. Entonces en eso todo mundo quería entrar como que a la zona VIP, que es donde estaban las mesas, pero ya no había. O sea, sabes, aunque pagaras, ya no había. Entonces en eso yo veo que había tres personas más. Un actor, lo has de conocer, es el protagonista del Tigre de Santa Julia, no sé si lo ubicas. Se me fue el nombre. Justo cuando me quiero acordar los nombres no me acuerdo, pero ya sabes cuál, uno narizoncito. El de la nariz, sí, medio rara. Y haz de cuenta, regreso un poquito, porque todas mis amigas en Colima eran super fans de Cristina Lima, la flaca forever, no sé si lo ubicas, la health coach de toda la farándula. Pero yo siempre escuchaba que ellas hablaban de ella porque querían ir a una cita, pero en un año te la daba, pero nunca la había visto yo. En ese entonces las redes sociales no eran como ahorita. Sí, no, no, claro. Como que empezaba Instagram y yo todavía no seguía. O sea, pues veo, veo que es el actor y yo les digo, oye, pues sabes qué, yo tengo una mesa de tres, si quieren pasarse y abrirse a la mesa, pues vénganse, bienvenidos. Ah, perfecto. Se sientan en la mesa, empezamos a platicar y yo empiezo a platicar con esta persona. Yo no sabía que era Cristina, pero empezamos y que soy health coach y yo le empiezo a decir de mi migraña y ella, ay no, se te va a quitar, te lo juro que yo hago cosas alcalinas, te la quito, bla, 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 empiezo y yo así de que no, no me la vas a quitar, no manches, desde chico mi papá es mayor de Europa, China, tratamientos, Estados Unidos y nunca en la vida se me quita y ella, te lo juro que te lo quito, bla, bla, bla. Estuvimos tres horas platicando y en eso haz de cuenta que me dice esta Cristina que ya se iba, ¿no? Ya era tarde y ya, pues me dice, güey, neta, la próxima semana tienes que ir al consultorio, háblale a mi asistente, te va a hablar para que no sé qué y que vayas, pásame. Le doy mi celular yo a ella, ella me pasa el suyo para pasarnos los teléfonos y haz de cuenta que en eso me regresa el celular y veo a Cristina Lima, entonces le dije, o sea, literal con esta cara le dice así, no mames, eres la flaca forever y me dijo sí, yo güey, todas mis amigas son súper admiradoras tuyas y son mis amigas y las chingaduras quieren ir contigo, ahora sí creo que me vas a quitar la migraña y ahí eso, o sea, si no hubiera sido por Florencia, mi amiga, la primera de PatioTV, no hubiera conocido hasta el resto, si no hubiera sido por Cristina, yo no hubiera entrado en este mundo porque Cristina me presentó a Dana, que ahora es de mis mejores amigas y aparte somos socios ahora. Sí, sí, pero espérame, 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 ya te me estás siguiendo más allá. Nada más para terminar con la cuestión de la película, ¿se realizó la película así o no? No. No. Al fin y al cabo yo seguí estudiando, para esto todo, yo seguí estudiando. Entonces, de repente yo empecé a salir mucho de fiesta allá en Ciudad de México. ¿Que no te gusta, no te gusta? No, no, pues me encanta, pero ya también estaba saliendo un chorro y tú sabes que yo ya en Colima tenía las tiendas, mínimo yo estaba trabajando y todo y pues acá como que necesitaba terapia ocupacional y le hablé yo a Cristina porque Cristina ya era muy amiga mía y Cristina me, ya me había presentado un chorro de gente, ¿sabes? Entonces, haz de cuenta que yo en eso, si me ven sudar es porque hace un chorro de calor acá en Careyes. No te preocupes, no te preocupes. Pero haz de cuenta que Cristina me, me, le hablo y le digo, güey, neta estoy saliendo un chorro, necesito, o sea, contrátame en una de tus clínicas, aunque sea asistente o lo que sea, contestador de teléfono, pero necesito terapia ocupacional. Y en eso me dice, no mames, Dana, literal, necesita alguien con tu perfil, va ahí, y me cuelga. Y a los cinco minutos, Dana, que Dana ahorita, pues te digo, somos socios, me habla por teléfono. Pero platícara a la gente quién es Dana, yo sé quién es Dana. La prensa, Dana, es la, la número uno de la tope. De representación de artística, o sea, es la representante de todos, de Belinda, Kate del Castillo, Ana de la Reguera, este, Demián Bichir, Reiza González, Gloria Trevi, de todos los amigos. La que mueve el mundo. Y ella tiene prensa, Dana. Ajá, es la todapoderosa del espectáculo, literal. Ok. O sea, es todo. Es la manager, representante, relaciones públicas, y ella tiene la agencia más importante en representación artística de Iberoamérica. Entonces está cabronsísima. Entonces te digo, yo ya la había conocido, Cristina le habla a Dana, y Dana me dice, oye, Rubencito, hermanito, este, me habló Cristina, bla, 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 porque esto, ¿no? Voy, me dice, caiga a la oficina, voy a la oficina con Dana, y al otro día me dice, o sea, voy en chinga, y me dice Dana, oye, es que necesito a alguien con tu perfil, ¿sabes? O sea, porque el talento, Dana lo tiene, o sea, totalmente dividido, y todo, pues eso también está muy, muy chingón. Pero, mi hijo, necesito que también el talento necesitan como que ciertas especificaciones para que te hagan caso, pues necesitan verte como a la par, ¿sabes? Que te vean, pues, como ellos, ¿sabes? Y más que nada, ¿sabes qué no es eso? O sea, más que nada como que seguridad y que tengas. Seguridad, actitud. Porque muchas veces cuando estás con gente famosa, llámese artista, llámese deportista, llámese influencer, o lo que sea, que ahora todos son influencers porque, pues, las redes han hecho influencers a los artistas, a los deportistas y todo. Entonces, ha sido, pues, que te tienen que ver más o menos como al nivel, ¿no? Con la seguridad y la chingada. Entonces, me dijo, pues, ¿quieres o no? Y yo, pues, Daniux, yo no conozco casi, o sea, no sé nada. Y me dice, ah, bueno, habla con Lulú, que ahorita Lulú también es de mi equipo de trabajo. Te digo, ¿cómo se van uniendo todas las cosas? Y es mi mano derecha. Pero, de hecho, está conectada, creo. Y hace cuenta que en eso me dice, empiezo. Y me dice, vete al otro día, pasa. Y mi prueba de fuego me dice, va a ser tu prueba de fuego porque llega Kate del Castillo y Ana de la Rega. Entonces, tú tienes que ir por ellas al aeropuerto y tienes que llevarlas al San Regis. Me acuerdo, esa fue mi prueba de fuego. Y mientras comes con una, la otra te vas al cuarto, la chingada, bla, bla, bla. Llegan el stylist. Yo no sabía ni que era un stylist. Que llega Aldo Rendón y que llega White, maquillista. Y que llegan este peñador. Puta madre, no sé, ¿qué pedo? O sea, obviamente, claro que conocía a Kate y a este Ana, ¿no? Bueno, la cosa es que empecé así y teníamos la portada, creo que fue de, no me acuerdo si fue de caras y un evento en la noche. O sea, una cosa de logística cabrona. Y pues, me gustó, ¿sabes? Entonces, me hizo padrísimo, me llevé re bien. O sea, me acabaron diciendo de que, ay, Rubéncito y que Mr. Colima y la chingada. Me llevé re bien con ellos. O sea, así empecé. Y me empecé a ser muy amigo de los, como editores. Y en este medio, los editores son más cabrón que un productor o algo así. Los más mamones en el medio del espectáculo siempre son los editores de moda. O sea, la editora de caras, la editora del oficial, la editora de Vogue, ¿sabes? Literal, así como el diablo viste la moda. Entonces, me empecé a ser amigo y luego Dana me dijo, bueno, pues entonces también ahora échale en director editorial de prensa, Dana. Entonces, ese año, obviamente, con la tutela de Dana y que no mancha nada de mi maestra y que sigue siendo mi maestra perpetua para toda la vida. Aunque seamos socios y que yo le tengo un respeto y un cariño infinito. O sea, me dice, ah, pues vamos a hacer revistas. Me empezó literal a coachar y tener la paciencia y empezamos. Y en eso, te digo, otra casualidad. Celia, Celia Naya de Colima, también, que es mi prima, estaba en México y me presenta a un deportista. Ok. Y yo ya estaba trabajando con Dana. Entonces, este deportista era el 2016, 2015. Iba a ser el 2016 y venía en las Olimpiadas. Entonces, él me empieza a decir, oye, pues estoy viendo todo lo que haces, échame la mano. Nunca me han sacado como un pedacito y soy triple medallista olímpico. O algo así. Y no he podido salir en un editorial, no tengo nada de patrocinios ni nada. ¿Crees que puedas? Y yo, pues apoyado con Dana, lo empecé a meter, ¿sabes? Entonces, los demás deportistas empezaron a ver que tenía, pues, un crecimiento cabrón. Entonces, como que fue, qué pedo con este güey que de repente empieza a salir en caras, en nola, que empieza a salir en un chorro de cosas. Lo saqué en Gente, que pues acá en México es muy, también una revista chingona, en Ambience, en un chorro de revistas. Y empieza a salir, entonces, pues, vienen las Olimpiadas y me empieza a decir él, oye, es que muchos de los deportistas me están diciendo que, pues, que cómo le estoy haciendo, ¿qué hago? Entonces, yo hago con Dana, en ese entonces le digo, oye, Daniux, y si metemos deportistas a la agencia, me dice Dana, no, no manches, o sea, tiene tantos artistas y eso, y me dijo, pero si quieres, te doy mi bendición y que te lo juro, es la mejor bendición del mundo. O sea, es como tener una venia, literal, una venia bendita. Entonces, me dice, te doy mi bendición y pues, dale hermanito. O sea, así empecé con mi agencia. Y, pues, creé RAG y empecé con los, ajá, que ese ya no es el logo, ese ya no es el logo. ¿Es el que está en las redes, amigo? ¿Es el que está en las redes? Ese no te lo, no, no es cierto. No. En la revista salió el nuevo, ya usaste el viejo, pero X, ya. Ese desde hace un año ya no lo tenemos. Pero, hicimos, te digo, empezamos y empezaron a venirse los atletas. Y ahí sí puedo decir que yo soy pionero porque no había una agencia como con Dana y estaba estructurada. Pues, yo tenía toda la, pues, soy aprendiz de ella. Entonces, dije, pues, voy a hacer algo. Literal, los deportistas son los que nos representan en México, ¿sabes? O sea, ser parte en la madre y la chingada, pues, ellos son los artistas. Entonces, dije, les voy a poner un personal manager, les voy a poner también todo como la estructura que Dana tiene. Que tiene, pero es algo deportivo. ¿Y con quién empezaste? ¿Quién fue tu primer representado? Eduardo Ávila. Es de judo. Que ahorita ya no está, ya no, ya ni siquiera está en mi agencia, pero, pero fue. Y le voy a agradecer toda la vida también, porque por él empecé, ¿sabes? También en esto. O sea, te digo, por eso te digo que la vida son tantas casualidades. Porque una cosita te va llevando a otra y otra cosita te va llevando a otra. Te digo, pero si no tomas esa cosita, no te lleva al otro paso. Entonces, por eso. Sí, igual, en aquella cena que te comentas, si no hubieras invitado a, ¿quién sabe qué estoy haciendo ahorita? Exactamente. O sea, si no hubiera ido. Si no hubiera ido a esta cadenita. O sea, que había posibilidades de que no fueras, porque te estabas quedado dormido. Te digo, entonces, todo, 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 todo está hilado. O sea, todo es, pero no es tanto destino, es porque tú lo vas creando, ¿sabes? Tú vas sabiendo hasta dónde y cómo, cómo vas moviendo, si aceptas o no aceptas. Entonces, yo no sé si has visto como esas cositas que tienen numeritos y que haces un dinosaurio y que vas uniendo puntos con números y todo. Yo siento que así es la vida, ¿sabes? En el camino te puedes, la figura que te toque la puedes cambiar, pero bueno, puedes hacer otra cosa y así. O sea, es como punto tras punto, tras punto, tras punto, que esas son las oportunidades. Pero bueno, te digo, empecé con... A ver, y de RAC, dime más o menos, ¿a qué deportistas tienes? No, pues con RAC, ahorita, te digo, esto me llevó también que los deportistas, que ahorita vi también que está Nuria Diosdado, que es de las, güey, la máxima representante del lado sincronizado en México. Este, es una chingona del top ten mundial y todo. O sea, me empezaron a conocer mucho los deportistas, ¿sabes? Entonces, yo me metí al mundo del deporte cabrón. Entonces, los más importantes de esto empezaron conmigo. O sea, ahorita está Rommel Pacheco conmigo, pues está Nuria, María Espinosa, la mayor atleta de, en todos los tiempos de México, triple M, medallista olímpica. Este, o sea, trabajamos en conjunto, junto con Vika, por ejemplo, con Rafa Márquez. Entonces, ahorita llevamos, que fue otra casualidad, desde la primera temporada, soy como, pues el que lleva todo el talento para Exatlón, que es un realizador, que pues igual y lo han visto también. Pero te digo, todos los atletas, por eso ves a mucha gente que ha salido de Colima. Que el Pato Arauco, que Yusef, este, Anataura, que es de, bueno, vive en Manzanillo y todos. Pues, ¿por qué? Hay que poder estar. Claro. Apoyemos a los colineses, claro. Por supuesto. Pero te digo, entonces empecé con eso, entonces más deportistas me conocieron, y aparte porque ya tenía cierto prestigio, ¿sabes? Y nos hicimos la agencia más importante de talento deportivo en México. En México. Y, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que has tenido con algún deportista? Decídeme el nombre si quieres, pero... ¿El más qué? ¿Alguna experiencia difícil que hayas tenido con algún representado de tu agencia? Pues, ¿sabes qué? Yo creo que como en todos los trabajos y como en todo, a veces como que la gente se les olvida muchas cosas, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que mi trabajo es como mucho que somos socios, no somos como que ni trabajamos juntos, ¿sabes? Porque es como un engranaje y necesitamos todos nosotros como para estar funcionando bien. Pero a veces tú les consigues como que algo muy chingón y de repente haces como que ayudas al crecimiento y cuando crecen como que se olvidan de todas estas cosas o que no te pagan, que pasa muy seguido, que obviamente no te vas a pelear por tres pesos. Bueno, que no son tres pesos, pero, ¿sabes qué? Pues, bueno. Y a veces como que tú piensas que son buenas amistades y de repente, pues, como que no. Y pues eso como que pega más, ¿no? Que ya que te deban o que no te deban o que te paguen o que no. Entonces, eso creo que es lo que me ha pasado con varias personas, ¿sabes? Va. Pero... Ok. No, adelante. Pregúntame. Y, ¿hasta dónde quieres llegar con Rack? Pues, mira. Ahorita hicimos en enero de este año, hicimos una fusión, un, este, Alianza Estratégica Prensa de Anello. Oh. Entonces, ahora nos fusionamos e hicimos la agencia, literal, que es como, pues, ahora sí la más importante, pero en talento integral, porque ya tenemos deportistas. De hecho, ahorita tenemos un reality show con Maki González, que es la estelar y que ya es talento de los dos, ¿sabes? Entonces, ya está como estelar ahorita en Guerreros 2020. Y en el exámenos que ya estamos viendo toda también la, los, los, los nuevos deportistas que van a ir. Vienen otros realities. Entonces, ahora, otra vez regresé con Dana. Nos fusionamos, nos hicimos la misma agencia, nos pusimos en las mismas oficinas, porque mis oficinas estaban en Condesas y, pues, la de ella y Ale. Somos tres socios, ¿no? Y la de Ale, pues, en San Ángel y, pues, nos juntamos y todas estas cosas. Entonces, estamos haciendo cosas muy chingonas y estoy contentísimo. O sea, porque el trabajar ahora con deportistas y también estar trabajando con artistas y de la mano y con artistas chingones que, pues, yo he admirado toda la vida, como con Belinda y poder hacer cosas en conjunto con Dana. Te digo, Dana para mí es como mi mentora y Dana es mi, uf, ¿sabes? O sea, todo. Es la mejor maestra y la mejor socia del mundo. Y también he visto que has hecho cosas con Rebeca Jones, ¿no? Sí, no, Rebeca, la quiero muchísimo. También, obviamente, la conocí por Dana, pero justo lo que te cuento muchas veces, y te puedo decir, de mis mejores amigos, ahorita son gente que hemos trabajado en conjunto. O sea, Rommel, Rommel Pacheco es, aparte de que Rommel es, trabajo con él, pero muchísimo, ¿eh? O sea, muchísimo. En campañas de Instagram, en, no sé, fue Mira Quién Baila, Hexatlón, varios programas, en un chorro de cosas. O sea, y puedo decir que es de mis mejores amigos, por ejemplo, ¿sabes? Maki, con Maki trabajo muchísimo. Y te puedo decir que es de mis mejores amigas. Con Tamayo, que de hecho ahorita estoy aquí con Tamayo en Carey, que es actor, y te parece que es de mis mejores amigos. O sea, se hace una amistad singona. O sea, Rebeca. Rebeca hasta dice que es mi mamá en México, ¿sabes? Y lo decía aún cuando mi mamá vivía. O sea, y la quiero muchísimo. Y trabajamos en conjunto, pero también es una persona que yo quiero. Y así te puedo decir infinidad de personas. Nuria, que trabajamos juntos también. Y es una persona que admiro porque a mí me encantaba. Una cosa muy curiosa, Crisco. Yo creo que a veces cuando tú decretas sin querer. Yo creo muchísimo en los decretos. Yo siento que todo lo que tú quieres, lo tienes. En algún punto de tu vida, se te da. ¿Sabes? Igual iban a decir, güey, este es un loco, pinche cabrón, es un loco. Pero en realidad, lo que tú quieres, lo tienes. De hecho, mandé a hacer yo un cuadro que dice, if you want it, you got it. Porque literal es así. Entonces, ¿hace cuenta? Yo de chico veía las Olimpiadas porque siempre he sido fan. Y literal, del nado sincronizado y de los clavados. Fíjate que es exitoso. Y mira, y ahora lo presenta a esa gente. Yo siempre lo veía y decía, guau, qué padre. Imagínate qué se sentiría estar ahí. O imagínate qué padre conocer a los atletas. Y lo mismo me pasó cuando yo era prepa. Estaba en prepa, pues estaba rebelde. Y con rebelde, con Dulce María, por ejemplo. Con Dulce María fui súper personal manager. Y ahorita hacemos cruces de Dana, ¿sabes? Y yo decía, guau, imagínate conocerla. Y pum, en un punto de tu vida se te da, ¿sabes? Ahorita, Nuria, la adoro. Y pues, güey, es la mayor top ten mundial de nado sincronizado. Lo que me encantaba ver, Rommel. O sea, el mejor en los dos del mundo. O sea, y todo. Y pues, mis brothers, Dulce María, güey, que la conozco. Ya, chingos de cosas. Convivimos y todo. O sea, digo, al fin y al cabo, como que la vida te da todo lo que quieres. Hay que saber y vibrar en qué sintonía vibrar y cómo pedir las cosas. Y ver las oportunidades como sean. Eso, sobre todo. Dentro de esas oportunidades viene todo lo que tú querías. Obviamente no caen las cosas del cielo, ¿sabes? O sea, tienes que... Todo, todo necesita un trabajo. Todo necesita como perseverancia y todo. Pero todo lo que pides en un punto de tu vida se te va a dar. Todo, material, espiritual, amoroso, lo que quieres. Si en realidad lo quieres, porque también, o sea, a mí me gustaría, güey, no. O sea, si en realidad yo digo, güey, no, güey, está padrísimo. Quiero esto, güey. Yo no sé si sea por trabajo. Yo no sé si sea porque haces un chorro de cosas, por tenerlas. Pero al fin y al cabo, obtienes todo lo que tú quieres. Obviamente hay que chambearle duro y pues meterle mucho, pues mucho corazón. Pues sí, porque si no los cosas no van a llegar como tú dices. O sea, hay que chambearle, hay que chambearle. Y más en la Ciudad de México que es un mundo de gente... Y es tan competitivo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo ahorita digo, pues yo estoy chavo. La neta, pues tengo 32 años, ¿sabes? Sí. Entonces... Y me imagino que hay más... Ah, por ejemplo, mira, estoy viendo que está Sofía Barreda conectada. Sí, sí, sí. Y pone a Trevi. A mí, desde chiquito, mi nana era fan de Gloria Trevi. Entonces siempre nos ponía a mi hermana y a mí a escuchar Gloria Trevi. Nos llevaba a las pelis y a todo. Y yo era fan, fan, fan. Y de repente estoy con ella haciendo fotos, voy a todos sus conciertos, estoy con ella cenando y la chingada. Y dices, güey, ¿cómo? Ve, es un buen ejemplo ahorita que vi esto que puse en su pieza. O sea, es todo, 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 todo lo que quieras ahí lo tienes. O sea, entonces hay que echarle ganitas, ¿no? También. Vi fotos tuyas con... Vi fotos tuyas con Talía, que fuiste allá con Talía, a su casa. Vi fotos tuyas con Dana, me llevó Dana para hacer una portada que fue la portada de... De... ¿De Carlos, no? No, la de Marta de Baile. Esta... Ay, se me olvidó el nombre. Pero, bueno, X, la portada, fuimos a hacerla a Nueva York. O sea, yo fui con Dana. Te digo, Dana, de la mano de Dana, yo siento que, literal, casi casi así nada más atrás, ¿sabes? O sea, tengo la mejor, la mejor de todo. Dana ya le son las tiburonas en esto. Y cualquier cosita que, aparte de todo, somos amigos. No nada más es como que hicimos una sociedad, ¿sabes? Entonces, cualquier cosita que ven, porque son mis amigas, es como... Güey, la estás creando aquí. Güey, me manito a hacer esto. Sí, claro. Bueno, te digo, yo he tenido la oportunidad, gracias a ellas, de conocer a todas las personas que te imagines, ¿sabes? Que hay de Castillo, también en Nueva York, estuvimos con ella en su obra. Aquí en México he estado muchas veces con ella. O sea, Gloria Trevi, miles de veces. O sea, he conocido a todos. Te digo, Dulce María. O sea, a quien se te ocurra, hemos... He trabajado con ellos. Gracias a Dana y al... Y ahorita, ahorita estamos haciendo un chorro de lives. Por ejemplo, ahorita con esto de la cuarentena, pues hay que también tratar de innovar, ¿no? Y tratar de hacer lo que se puede. Cada quien desde nuestra trinchera y haciendo y todo, pero ofertando y haciendo una diferenciación y buscando, pues, vender, ¿no? Pues todos queremos trabajar, todos queremos... Todos tenemos que trabajar. Sí, y tenemos que. O sea, no es nada más que queramos, ¿no? Entonces, pues ahorita, no sé, con redes sociales estamos haciendo un chorro de contenidos y con un chingo de gente. O sea, pero con un chingo, o sea, acabamos de cerrar a muchísima gente. Y te digo, oye, está bien padre. O sea, yo la verdad estoy contentísimo. Yo estoy agradecidísimo con la vida, con Dios, con mi familia, que me ha dado las oportunidades. Y más que nada, como ese empujoncito, porque siempre necesitamos un empujón, ¿sabes? Porque miedo siempre va a haber. Siempre. Y preocúpate cuando no haya miedo, porque ahí sí hay cabrón, ¿sabes? No, y aquí es como lo que... Mi familia te apoya a todo. Es increíble. Mi familia me ha apoyado desde... Güey, yo creo que desde que estaba en el útero, cabrón. O sea, pero te digo, o sea, estoy contentísimo y con la vida y con todo, porque yo siempre le digo a mis amigos, me da la oportunidad de estar donde yo esté y seguir pudiendo, produciendo y generando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo estoy aquí, pero sigo chambeando, ¿sabes? O sea, sigo cerrando cosas, hablando con gente y con esto, que si ya va a empezar otro reality, que si esto, que si esto, bla, 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 y cerrando y viendo con mi equipo. Pero pues también tengo un magnífico equipo de trabajo, ¿sabes? Exactamente, sí. O sea, uno es la cabeza, pero todos los demás son en el cuerpo. Todo de abajo. Concuerdo contigo. Y sin cuerpo, pues no caminas. Entonces, obviamente uno es el que como que la gente más ubica o que esto, la chingada, pero si no tienes un equipo de trabajo que te respalde y que literal... ¿Sabes qué siempre he dicho? Que te admiren y que tú también los admires a ellos por lo que hacen, porque también están haciendo cosas por ti. Sí, claro, por supuesto, por tomar. O sea, te digo, todo esto es una unidad. Entonces, pues está padrísimo eso, ¿sabes? Y que yo puedo estar aquí y hablo. Yo creo que he hablado 10 veces al día ahora entre con Lulu, que con Valentín, que con Yamaki me habló y que con Dana, que si ahora con Osito y todo esto. O sea, todos hacemos una cosa chingona. Te digo, y ahí seguimos, pues seguimos chambeando y todo. Y yo estoy agradecidísimo con la vida, con Dios, con el universo de estar haciendo lo que hago. Oye, Rubén, algo importante es que estás mencionando de las redes sociales. Me impactan tus fotos. O sea, todos los días hay fotos padrísimas tuyas. Una. No, no todos los días. ¿Quién te las toma? Sí le... como cada tres días. Bueno, pero ¿quién te las toma? Mira, la red social. ¿De dónde está el concepto de estas fotografías? Están increíbles. Y hay dos, tres que hay que estar con ellos. A veces me las toma, a veces posí fotógrafos chingones, pero la mayoría de las veces mis amigos o este Ángel, el chofer, este, mi papá o quien esté, ¿sabes? Yo siempre he dicho, ay, qué bonitas fotos. Sí, pues, no, no, no. Que guapo. ¿Quién es ese barrio tan guapo? ¡Ay, soy yo! Es que están... hay unas ideas muy buenas, o sea, muy... muy divertidas, o sea... Pero... Mira, yo también trato como que de cuidar un chorro. O sea, bueno, mi contenido también es algún chorro sin camisa, ¿no? Pero yo tengo un hashtag que se llama guapito. De hecho, tengo un... Ah, esto iba. ¿Cómo nace el guapito también? El guapito... Güey, tengo años. Antes tú sabes que yo no estaba tan escultural como estoy ahorita, ¿sabes? Ajá. Y este... y desde entonces yo decía que era el guapo. Entonces, llego a Ciudad de México y un amigo... De hecho, te digo, con el primer deportista que trabajé, que es Eduardo Ravila, me dice así como... Ay, hashtag guapito. Entonces, como que de ahí se me quedó y mucha gente me empezó a decir guapito. Ajá. Luego sale la cosa de inventadas, que pues obviamente conoces el canal. Sí, sí. Y me subieron una vez, ¿sabes? Por una mamada. ¿Sabes que por cualquier mamada te suben? Sí, sí, en inventadas. Y me empezaron a poner guapito. Luego me subieron dos veces, tres veces. Güey, me subieron quince veces. Un chorro. ¡Quince! Y cuando más como que audiencia tenía. Entonces, pues mucha gente como que me empezó a conocer por guapito y guapito. Entonces, en mi oficina, que te digo que yo creo que tengo el mejor diseñador del mundo, me hizo un filtro de una coronita porque me encanta. Exactamente. Y dice guapito. Y aparte se viralizó ese filtro porque muchos artistas, deportistas, empezaron a usar muchas curas públicas. Entonces, empezaron a usar mi filtro y pues así se quedó. Pues, mi crispo. Y pues, bueno, aparte me gusta tomarme fotos y aparte me gusta encuerarme también, ¿verdad? O sea, no tengo tan encuerado. Es semi. Es un semi de cuidado. Cuidado. Hubo dos fotos por ahí que, no sé, que no las encontré, pero que causaron mucha polémica. Praticamos de esas fotos. Ay, ya las oculté. Ya sé cuáles buscabas. No las oculté. Las tengo que encontrar, pero no. Me tardé una hora y dije, no, ya están perdidas. Las escondió, las bajó. ¿Qué pasó? No, ya las archivé. Porque sí causaron mucha polémica. De hecho, esas fueron con las que me subieron también inventadas y fue... Pero te digo, pasa una cosa muy rara, ¿sabes? O sea, yo... Y entonces, por ejemplo, en Condesa, muchas veces voy caminando e inclusive voy caminando con amigos o con gente de trabajo. Y llego a algún lugar y... ¡Guapito! ¡Guapito! Que es por inventada, ¿sabes? O sea, de que me subieron un chorro de veces. O sea, 15 veces. Muchísimas. Que te comentan cosas culerísimas ahí, pero bueno, también es una plataforma chingona, ¿sabes? Como el llegar ahí y... Sí, claro. Oye, Rubén... No voy a estar lentes, ¿eh? Porque ahora sí ya está oscurecido. En el tiempo que llevas ahí en México, ¿tu agencia ha ganado algún premio o algo así? Porque ves que en México también se mueve mucho esto sobre los premios, ¿no? Pues mira, en general, así como RAC, pues más que nada, más que premio, muchos de nuestros representados han ganado premios. Entonces, yo siento que los logros también... Claro, pero los tomo mucho personales, ¿sabes? Que si ganó como el mejor deportista del año, que ya le dieron el premio nacional del deporte, que el orgullo mexicano, no sé qué. Siento que yo también estoy colaborando con ellos y yo me siento parte de, ¿sabes? Entonces, te podría decir premios como tal a nosotros, ¿no? De hecho, nos quisieron postular para el premio como nacional del deporte, como institución que apoya al deporte. Pero, ¿sabes qué? Yo no va tanto por eso. O sea, yo sí soy una persona que tiene un ego grandísimo y que a mí me encantan esas cosas de reconocimiento y así, pero creo que lo que más me llena es ver esto, ¿sabes? El ver que creces junto con los atletas que tanto admiraba, que se vuelven parte de tu familia, que estás mano a mano con ellos, que, güey, cualquier cosita ahí están también como para ti. Y a veces, cuando no es tan como para ti, pero pues trabajas con ellos, ¿sabes? O con los atletas. Y dices, guau. O sea, yo hace poco, bueno, no hace poco, hace como un año me quejaba mucho porque estaba cansado, ¿sabes? O sea, de que es mucho de ir a eventos y que tienes grabación y que tienes esto y que tienes lo otro y la chingada. Y una vez le hablé a mi papá y a mi mamá, que todavía vivía, y así de que no, es que ya no aguanto, ¿sabes? O sea, estoy cansadísimo, estoy vuelvo de colapso, o sea, ya no sé qué hacer. Y mi papá me dijo algo súper sabio. Te digo, mi papá es como, no manches, es mi sensei, literalmente. Claro. Oye, no manches, cualquier trabajo tiene estrés. O sea, ¿tú crees que cuando yo pero no me estoy cagando porque puede salir algo mal en la cirugía o cualquier complicación o esto con los pacientes? O sea, imagínate, son los ojos, son microcirugías. Sí, sí. Claro. O sea, la gente que está piscando maíz y que está haciendo todo esto. En todo perreo. En todo. Fueras privilegiado. O sea, tu trabajo, muchísimas gracias, ¿sabes? Porque todo el mundo es así. Es un trabajo de ensueño, la verdad. Es como todo el mundo lo dice. Pero una, güey, ahora ya está aquí, está en tal concierto. No, madre, ahora está en tal televisor, ahora están grabando. Güey, están haciendo esto. En el lanzamiento de tal marca, en tal evento. Desde que ya bendecía lo que hago, ahorita lo bendigo 20 mil veces más. Y digo, güey, cabrón, no manches, qué chingón lo que estoy haciendo y estoy contentísimo y orgulloso. Es increíble. No, y lo más padre, Rubén, es de que en lo personal me da mucho gusto porque yo te conozco de niño. Y cómo has hecho cosas y lo que has logrado en México, no cualquiera. Y eso es de aplaudirse porque ahorita la juventud está como que media, no sé qué onda. Entonces. Pero un desmadre, o sea, sigo siendo un desmadre. Pero obviamente te explicas y aparte ya lo ves como trabajo, ¿sabes? No va a ser una. Claro, sí. Tú llevas a talento, tú llevas a gente y estás trabajando de cierta manera. O sea, mi trabajo es mucho eso. Mi trabajo son relaciones públicas totalmente. O sea, un día estoy comiendo con el director de tal cosa porque al otro día estoy comiendo con tal cosa. Y a mí me encanta. O sea, yo no puedo estar un segundo sin hablar. O sea, soy... Pero te digo... Entonces, todos tenemos aptitudes para ciertos papás. Oye, Rubén. También, también has sido modelo en México. Has participado en campañas para Reebok, para Express México, para Innovasport. Innovasport, su go-2. Oicos, el yogurte también. ¿Se cortó la de me lo repites? Ah, que también estoy firmado con Hugo Boss. Estoy firmado con Reebok. Estoy firmado con Innova. Con Hugo Watches, los relojes. Estoy firmado con Oicos, los yogurts. Sí, sí, sí. El yogurte griego. Sí, sí, sí. Compren Oicos, que está delicioso. Con Evolution, proteínas. O sea, con un chorro. Entonces, he hecho muchas colaboraciones con ellos. De hecho, en Innova estuve como seis meses. Que fui también la imagen central de todos los Innovas en todas las plantas. Sí, sí. Eso ya salí ahí corriendo. Y un chorro de cosas. Y aparte, esto me ha dado también como... Porque, ¿sabes qué? A mí me buscan mucho de redes sociales. Pues, Crispo, porque tú sabes que las redes sociales es lo de ahorita. Sí, claro. Pues, es a lo que me dedico también. O sea, me dedico, pero pues con mis representados. Pero, pues, yo también tengo que estar inmerso. Porque, pues, si se meten y que digan, ¡Ay, güey! O sea, el que está viendo esto, pues, también es chingón, ¿no? En esto. Y a mí lo que me ayuda mucho es que tú te metes a algo que yo publico. Y tengo un chingo de likes, de cuentas verificadas. Pues, porque son con la gente que trabajo. Y del deporte me sigue, el 90% de los deportistas interactúan y me siguen. Y muy probablemente trabajan conmigo. Entonces, cualquier cosa de deporte me hablan a mí muchas veces para las campañas. ¿Por qué? Porque si hago yo un posteo, pues, aunque yo no tenga tantos seguidores, porque no tengo muchos. O sea, a mí tengo 25 mil. Que para mí no es muchos porque trabajo con gente que tiene millones, ¿sabes? Sí, claro. Pero, la visualización que yo tengo son todos los deportistas, un chorro de artistas, un chorro de figuras públicas. Entonces, a la marca les interesa un chorro. Porque saben que van a llegar a ese nicho en específico. La gente realmente, como tú dices, es verificados. Ajá, no, diría que tú los verificados. Si me pongo yo con una proteína, por ejemplo, pues, todos los deportistas de alto rendimiento y los deportistas chingones de México, pues, lo van a ver, ¿sabes? O, por ejemplo, con Hugo Guaches, que estoy, pues, son relojes de Hugo Boss. Y la chingada, ahorita no traigo, perdón. Pero, pues, sabe que igual los artistas o mucha gente con capacidad, pues, los va a ver. Entonces, pues, por eso he estado tan metido en estas cosas también de redes sociales y con no tanto modelaje, sino que es como la campaña, pues, publicitaria de estas cosas. Rubén, ¿alguna exclusiva que nos quieras dar para 2.8? ¿Algo que venga y que no has dicho de ningún lado? No, porque no se puede casi nada. Pero ya hablaremos de eso en su momento y todas esas cosas. Y espero también que un día te vayas a México, Crispo. Sí, pues. Te vayas allá. Me habías dicho que tenían ganas de empezar como 2.8 también Ciudad de México para meter cosas también, no solo como locales, cuando quieras. Sabes que ya tienes las puertas abiertas y todo y, pues, allá estoy. Y yo estoy agradecidísimo siempre con ustedes que han estado también desde que estoy chiquito, me acuerdo, desde el aniversario 1. Y que tengo una sorpresa. Que tuvieran 2.8 y que tú y Porfirio tuvieran 2.8, pues, bueno, nos conocemos de toda la vida, literal. Entonces, yo también he visto la evolución y todo lo que ha pasado. Creo que hemos, más que nada, crecido juntos, ¿no? O sea, hemos estado viendo cómo, qué eras, qué hacías, qué era yo, qué hacía y todo. Y, pues, ahora esperando a dónde vamos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Esa portada, no manches. Esa portada, ¿qué tal esa sorpresa? Hace como 10 años, con Betty. Hacía un país recién. Chaga y Miros. ¿Qué tal? Me acuerdo que esa foto, o sea, estuvimos todo el día en tu rancho y esa fue de las últimas, de las últimas fotos. No manches, sí, fue antes de irme a México, te digo, fue hace como... Esa debe de haber sido como hace 8 años, yo creo, esa portada. A mí me encanta, a mí me encanta la portada. Me encantó. Me veo bien raro. No, bueno. Pero mira, ahorita ya estoy mejor, tío. Eso, totalmente, totalmente. Más maduro, más empresario. Oye, Rubén, nos quedan muy pocos minutos porque ya ves que los likes ya en Instagram... Ya nos cortan ahorita en 10 minutos. Ya nos cortan a la hora, pero no me quisiera terminar esto sin que tú les dijeras algo a los jóvenes de aquí de Colima que quieren hacer algo o que tienen la idea de lanzarse a México, lanzarse a otro estado, hacerla, y que te vean a ti como un ejemplo, ¿no? Yo creo que es bien importante eso, ¿no? Como tú, me fico en mi caja de huevo a la Ciudad de México. Agarré la oportunidad de... No tener miedo o saber lidiar el miedo. Yo creo que es el consejo que yo más les doy. O sea, saber lidiar ese miedo, tomar ese miedo y convertirlo en huevos, literal, ¿sabes? Hacer las cosas y tomar las oportunidades que la vida nos pone. Porque todos, 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 mucha gente dice, es que yo no tengo oportunidades. Todos, todos. O sea, la persona que ves al lado o todos, todos tienen oportunidades. Todos. Tomarlas, no tener miedo y, pues, literal, irse como gordo en tobogán. Si no funciona eso, pues ya vendrán otras cosas, pero, pues, güey, tenemos un chorro de vida, un chingo de tiempo. Entonces, tenemos mucho tiempo para hacer el prueba y error, prueba y error, prueba y error. Algo de eso te va a gustar y en algo de eso vas a hacer un chingón toda la vida. Entonces, pues, pues, arriesgarse. El que no arriesga no gana, literal. Totalmente de acuerdo. Rubén. Gracias, gracias por esta entrevista. Realmente estoy muy contento. Bueno, pero antes, antes de irnos, ¿cómo sale también el, hola, ¿cómo están? Pues, no salió. Tú sabes que soy así escandaloso y así ha sido toda la vida. Entonces, fue como, pues, X, ¿no? Así como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y se quedó. O sea, fue algo, nada planeado. Como, como nada planeado ha sido mi vida. Así ha sido todo. Entonces, pero te digo, o sea, salió. Lo que sí quiero comentar, una experiencia contigo, es de que siempre que nos veíamos en el antro, cuando estabas aquí en Colima, bueno, eran unas corretizas en el antro, tú para mí, porque era que el Jägger, ¿te acuerdas? El Jägger, no manches. La corbata tobogán también de show. La corbata tobogán. Ya, hemos pasado cosas increíbles, padrísimas. Y te lo juro, o sea, desde lo padre, lo divertido, lo triste, todo. Realmente eres una, eres un ser humano bastante humano, bastante humano, y que le has luchado. Y lo que tienes, te lo has ganado a puto. Nadie te lo ha regalado. Mucha gente en Colima puede decir, ay, es que sí jodé, o no sé qué, o no sé cuánto. Pero, ¿sabes qué? Al cabo, tú te buscas tus nuevos caminos. Por ejemplo, en México, mis papás no conocen a nadie. No, claro. Tú te vas abriendo tu caminito, y tu caminito, y le vas haciendo, y todo. Claro que te ayudan muchas cosas y muchos factores, pero al fin y al cabo, quien le está talachando y taconeando, pues es uno. Y uno llega hasta donde quiere. O sea, literal, cada quien tiene lo que se merece, y por lo que trabaja. Al fin y al cabo. Y mira, ve nomás, fuiste de los 15, de los 15 que salieron en nuestra portada de aniversario. Ahí estás. Qué guapo, mira, puedo hacer la misma pose. A ver, por favor, eso. ¿Pestejaron nuestro quinceavo aniversario? Sí, me encantó, me encantó esa portada, y me encantó esa sesión. De hecho, yo iba de Sienda del San Antonio, ¿te acuerdas? Sí, 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 exactamente. Sí, no. Y yo también les agradezco un chorro, como te digo, Crispo, o sea, de verdad, porque hemos crecido juntos, y hemos visto estas cosas, y aparte, pues porque vamos todos lo que queremos y todo, pues a cumplir nuestras metas y cumplir nuestros sueños, que es algo que ustedes lo han hecho desde toda la vida, desde que tú también empezaste, y pues van para allá, y eso, como que todos compartimos eso. A todos los que has entrevistado, también veo, no sé, entrevistaste a Natalia, o sea, has entrevistado y todo, y todos tenemos como que la misma meta, ¿no? Un objetivo bien puesto, y es objetivo tenerlo siempre en la mira, y luchar por eso, y luchar por lo que tú quieres, y hacerlo posible, más que nada, creo. Y ustedes son los grandes empresarios del futuro, bueno, no del futuro, de hoy. Entonces está increíble, o sea, que en unos diez años, vamos a seguir trabajando juntos, o sea, porque van a estar más arriba, más arriba, más arriba, y eso es lo interesante, que somos amigos desde pequeños. Rubén, realmente se me pasó, ya, estamos a punto de que... ¡Ah, se va a cortar esto ya! Oye, pero antes de, este, bueno, tú sabes que yo hago el égele. Ajá, égele. Entonces, exactamente, todos mis invitados, lo tienen que hacer, entonces no te puedes ir de esta entrevista, sin que hagas el égele, ¿te parece? Pero, oye, ¿alguna seña en particular? O nada. ¿Quieres que lo haga yo primero, para que lo hagas tú? Sí, a ver, hazlo tú. Pero, pues, ya, pues ya quedó, mira. ¡Égele! Así es sencillo. A ver, a ver. Ay, cabrón, se me está cayendo. Se me está cayendo. Se me está cayendo. Ahí va. Ahora te lo hago, cabrón, el de... Los quiero mucho, besito. Muchísimas gracias, muchas gracias por la entrevista y ya cuando... Y yo tú también, el de los quiero mucho, besito. Bueno. Y hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pero gracias, mi Crispoel. Gracias a todos. Y nos vemos pronto. Cuando venimos por acá para ver qué hacemos. Gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Un abrazo. Ya córtame ahí. Córtame Instagram. Córtame. Gracias. Adiós. Amigos, realmente fue una entrevista bastante divertida y muy... Aprendimos mucho de la experiencia que ha tenido Rubén Anaya en la Ciudad de México y que apenas está empezando. Realmente la va a hacer en grande, la está haciendo en grande y va por más. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Ahorita vamos a estar leyendo los mensajes. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves con un invitado más aquí en el Live de 2.8. Gracias. 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 Gracias.